trastornos por estrés bienvenidos a continuación vamos a hablar sobre el tema trastornos por estrés es importante conocer primero a qué se refiere el estrés y la definición sobre estrés el estrés es una respuesta interna psicológica o fisiológica a un estresor cuáles son estos tres estresores o a qué se refieren estos estresores son eventos o situaciones externas que ponen una demanda física o psicológica en una persona y van desde una irritación crónica y frustración a eventos agudos y traumáticos nos vamos a centrar en lo que se refiere al trastorno por estrés postraumático se distinguen por ansiedad disociación y otros síntomas que duran más de un mes y que ocurren como resultado de un episodio o de un trauma extremo o sea de que el sujeto tenga que haber vivido un suceso extremo un suceso estresante como por ejemplo un accidente de vehículo una violación una catástrofe natural un atentado por ejemplo hay muchas personas que estuvieron en el atentado de las torres gemelas que tienen estrés postraumático que estuvieron en un evento estresor que provocó en usted en el paciente un nivel de ansiedad muy fuerte y que está provocando sus niveles de ansiedad que están alterando su vida diaria cuáles son esos criterios diagnósticos para decir que una persona tiene un estrés postraumático primero la persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático primero la persona tuvo que haber vivido este episodio traumático este suceso estresor para que tenga un estrés postraumático tener una haber reaccionado con temor o desesperanza intensa ante esta situación b el acontecimiento traumático es re-experimentado el sujeto vuelve a vivir este episodio con recuerdos del acontecimiento recurrente e intrusivos sueños recurrentes de lo sucedido revivencias del acontecimiento como son alucinaciones ilusiones malestar psicológico frente a estímulos que recordó que recuerden perdón este tipo de acontecimiento además el paciente empieza a presentar síntomas fisiológicos frente a dichos estímulos por ejemplo si el paciente tuvo un accidente de vehículo y vuelve a viajar en un vehículo similar o en un viaje así de la misma intensidad en la misma duración el paciente empieza a presentar esta sintomatología fisiológica de sudoración de manos empieza a quemarle su estómago se empieza a poner agitada su respiración sus palpitaciones muy agitadas quiere llorar quiere salir del bus empieza a conversar mucho con la persona que está al lado a preguntarle cómo está si todo está bien o empieza a preguntarle al chofer si todo va muy bien todo este cuadro que el paciente esté presentando se concluye en un diagnóstico de estrés postraumático y luego está la evitación persistente del estímulo asociado al trauma la evitación que el paciente rotundamente evita y tiene esfuerzos para estar en contacto con algo que le recuerde está esfuerzos para evitar pensamientos sentimientos o conversaciones relacionadas con el asunto esfuerzos para evitar actividades lugares o personas que le recuerden ese tema incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma reducción del interés o participación en actividades porque teme a que alguien le converse del tema o a que alguien cuente si le ha sucedido lo mismo porque ya está preocupado y demasiado estresado por esa situación sensación de desapego frente a los demás empieza a aislarse prefiere quedarse solo en casa prefiere evitar el contacto con su familia con su grupo social con su grupo laboral restricción de la vida afectiva y desesperanza sobre todo es una persona que está muy desesperada por por ejemplo si no tiene trabajo por obtener trabajo por casarse por tener una vida normal porque siente que todo este este problema este nivel de ansiedad que está teniendo le está causando problema en su vida cotidiana luego está el aumento de la activación o de la alerta que pone al paciente en un estado de ansiedad de insomnio de irritabilidad ataques de ira dificultad para concentrarse hipervigilancia es una persona que está muy atenta de lo que puede suceder de lo que la gente le va a decir si la gente le va a preguntar sobre el tema si le va a recordar o si está mirando la televisión temor a escuchar una noticia similar y sobre todo el paciente tiene respuestas de sobresalto si cuando alguien le conversa cuando alguien le dice el paciente es una reacción inmediata de que sobresalta de que tiene una mirada más intensa de que su reacción su forma de expresar lo que va a decir o su expresión únicamente física en la cara es de sobresalto luego los síntomas se prolongan más de un mes si el paciente tiene estos síntomas más de un mes se habla del diagnóstico luego está los síntomas provocan malestar clínico significativo o sea los síntomas realmente están provocando una inestabilidad familiar de pareja en caso de que sea un paciente que tenga pareja o si es un niño ya es una persona el niño no quiere ir a clases ya no quiere hacer sus deberes si realmente la sintomatología provoca ese malestar clínico significativo se llega a la conclusión de que es un estrés postraumático un poco la clasificación y la gravedad de los síntomas si la incapacidad si perdón si este problema incapacita totalmente una vida activa del paciente se habla de un estrés postraumático grave si la actividad diaria disminuye o es interrumpida se habla únicamente de un episodio moderado y si este este problema este suceso permite que el paciente tenga una vida activa pero con dificultad se habla de un estrés postraumático leve gracias por su atención gracias por su atención gracias por su atención gracias por su atención gracias por su atención